Vamos a trabajar con el libro Esperanza para hoy, página 305. El sarcasmo. Crecí en una familia en la que el desprecio y la crítica, la provocación eran modos de comunicación diarios. Para evitarlos, desarrollé la capacidad de ocultar mi dolor y confusión detrás del sarcasmo y el ridículo. El hacerme sentir más grande y mejor burlándome de los otros, nunca llenó el vacío que tenía en mi interior. Hasta el momento en que pude confiar en mí y en los demás y solicitar ayuda. Estuve atascado en un agujero espiritual sin esperanza de salir de él. Al final me cansé de mi comportamiento sarcástico y me enfoqué junto con mi padrino en examinar el dolor que escondían mis palabras y actitudes severas. Con el apoyo de mi por supuesto periodista y de mis amigos de Alanón, aplico ahora los pasos a este problema específico. He aceptado que soy incapaz de cambiar mi comportamiento solo. Ahora creo que un poder superior a mí mismo puede devolverme una forma más afectuosa de comunicarme y que estoy dispuesto a aprender. Al fin he llegado al punto de estar listo para que se elimine este defecto mío. Con humildad y perdón por mí mismo, le pido a mi poder superior que lo haga. A veces me doy cuenta de que aún critico los errores ajenos. Es difícil romper con viejas costumbres. Ahora, sin embargo, con la ayuda del programa, puedo ver con claridad cuando repito este patrón de comportamiento espiritualmente destructivo. Sé que no soy perfecto y que todavía tengo un largo camino por recorrer, que mi poder superior me ha preparado. Alanón me abre la conciencia, me brinda la confianza de que podré romper estos viejos patrones un día a la vez. Pensamiento del día, solo por hoy evitaré cualquier necesidad de juzgar y criticar a los demás y comenzaré a verlos de la misma manera que desearía que ellos me vieran a mí. No puedo herir a otros sin herirme también a mí mismo. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. A los que tenemos el predigio de pertenecer a este hermoso programa de Alanón, ¿cuál es la mejor manera de trabajar con este defecto de carácter como es el sarcasmo? Solo con la ayuda de mi poder superior, juntos podemos lograrlo. ¿Y qué es lo que encontramos detrás del sarcasmo? El sarcasmo regularmente lo identificamos como una forma de burla, en ocasiones muy cruel, sin ninguna piedad, como por ejemplo el menosprecio, el ridiculizar a los demás, todo motivado por el desprecio. ¿Y para qué se usan algunas personas el sarcasmo? Se usan generalmente como un arma muy peligrosa, tan eficaces, que son utilizadas para disfrutar la comunicación de las familias y destruir, y va acompañado de ironía, la insolencia, ambas muy parecidas. ¿Qué pasos me da mucha sabiduría para comprender más lo que significa el sarcasmo? Todos en general no descartaremos ninguno, porque a través de ellos me vuelvo mejor persona. Que otros principios son súper importantes aplicar y platicar en este tema, el desprendimiento emocional con amor, las expectativas poco realistas, los límites, desaprender lo que aprendí en mi niñez. Recordemos, desaprender cómo aprender lo que me enseña el programa, la oración de la serenidad, el padrinazgo y muchas reuniones de Alanón. ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comporta una persona sarcástica? Usualmente suelen utilizar palabras bonitas para ocultar sus verdaderas intenciones de burla, crítica, como por ejemplo, decirle a una persona que no está trabajando o no le gusta y afán de trabajar, ¿no? En pocas palabras, el sarcasmo es un mecanismo de defensa que no deberíamos de utilizar con ningún ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre la ironía y el sarcasmo? Una persona irónica maneja mucho la arrogancia, la prepotencia y el orgullo, solo para lograr su objetivo, que finalmente es poner en ridículo a los demás. Y el sarcasmo se define como burla disimulada. ¿Por medio de qué se utiliza una persona al sarcasmo la ironía? ¿Por medio de la comunicación, lenguaje corporal, palabras con regularidad, con malas intenciones negativas hacia los demás? ¿Qué dones, virtudes y valores puedo tener en cuenta para aplicar en este tema del sarcasmo? La aceptación, todo lo que adquirimos con la aplicación y las prácticas de los principios de Alanón. La confianza, la fe, la madurez, la esperanza, la humildad, la bondad, la cortesía. ¿Qué lemas son súper importantes tener en cuenta en este tema? Que piense por mí, vive, deja vivir, antepone los principios a las personas, suelta las riendas y entréguenselas a Dios, solo por hoy. Vámonos con este recordatorio. Solo por hoy evitaré cualquier necesidad de juzgar y criticar a los demás, y comenzaría a verlos de la misma manera en que desearía que ellos me vieran a mí. Hasta aquí el trabajo con el tema, el sarcasmo. Para todos aquellos que están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, me sugiero lo sigan haciendo, porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias.